Vamos, que pa' locuras y lindas herejías es que está en la cocina y el día de hoy nos vamos a ir con una preparación divina. Con el arroz que nos sobró del día de ayer, por supuesto yo voy a utilizar mi arroz federal, pero voy a hacer un cepelín. Que sudo además, así como si fuera una bolita de arroz rellena de atún de lata. ¿Lo pueden creer? Se van a morir de la dicha. Y recuerden que esta y todas las recetas las encuentran en la aplicación Tuneo Recomienda. Descárguenla ya mismo desde App Store, desde Google Play o desde Huawei y empiecen a disfrutarla ahora. Bienvenidos a Paz y Cocina para los que no cocinan. Lo primero que voy a hacer entonces es, miren, tengo una taza. Quiero que vean esto que es mi arroz extra gourmet de federal. Miren los granitos, es impresionante porque ustedes no ven granitos partidos, se ven suelticos, se ven brillantes. Se ve realmente espectacular, largo porque lo seleccionan 7 veces. Mejor dicho, es una cosa espectacular, es eso, mi extra gourmet de federal. Este es el arroz que preparan en casa. Entonces ya tengo un arroz básico preparado con un poquito de sal en agua. Normal, me quedó del día de ayer, así que voy a poner una taza de mi arroz extra gourmet de federal. Y lo que voy a hacer es comenzar a chafarlo. Es decir, vamos a comenzar a aplastarlo porque lo queremos convertir en una harina. Si ustedes lo quieren pasar por un molinillo o por un procesador, adelante, perfecto, lo pueden hacer así. Miren esto, cuando ya lo tenemos así, muy bien aplastadito, que ya parece una masita perfecta, vamos a poner ahí más o menos, miren, una media tacita de parmesano. Y vamos a poner también más o menos otra media tacita de queso mozzarella rallado también. Esto es básicamente todo lo que vamos a utilizar para esta preparación. Y nuevamente, vamos a volver a integrarlo todo. Y ahora ya saben ustedes que yo soy fanático, fanático de amasar. Vamos a amasar muy bien para que se integre todo muy bien. Y miren, vamos a comenzar a conseguir una masita más o menos así. Esto es lo que necesitamos. Es como cuando hacíamos las arepitas de arroz, pero bueno, esta va a ser rellena, va a ser frita, va a quedar absolutamente espectacular. Bien, y para el relleno, miren lo que vamos a utilizar. Yo abrí una lata de atún, voy a poner una cucharada de queso crema. Ahora, básicamente esto va a ser parte de nuestra preparación. Voy a poner un poquitín de nuez moscada también, que ustedes saben que yo lo utilizo muchísimo. Voy a poner un poquitín de sal de ajo. Es decir, ustedes aquí pueden ponerlo sin poner nada de esto, por supuesto que sí. Pero a mí me gusta adobar un poquito también lo que va a ser el relleno. Bueno, listo, vamos a poner un poquito de pimienta y vamos a poner un poquito de sal, no mucha, porque acuérdense que tenemos parmesano, porque ya el arroz tiene sal. Así que simplemente es un toquecito de todo para darle una cierta textura, miren esto, a nuestro atún. Y miren esto, hemos logrado una masita que es más sueltica que las masas normales que normalmente manejamos. Entre más logren chafarla, entre más logren integrarla, pues muchísimo mejor. Listo, entonces miren, voy a sacar esta masa. Importante saber que este atún, miren, yo lo saqué de la lata, sea que venga en aceite, sea que venga en agua, pero secarlo muy bien. Es decir, que realmente botemos todo el agua a la perfección. Y vamos simplemente a tomar la masa del arroz y vamos a empezar a cerrar de esta manera. Completamente, completamente. Listo, si nos hace falta, pues vamos a completar con otros pedacitos de la masita de arroz que hemos hecho, hasta que ya quede completamente encerrado todo. Vamos a hacer una especie de ceppelin de esta manera. Listo, vamos a apretar duro, con fuerza, hasta que tengamos un ceppelin completico. Listo, en este momento vamos a llevarlo ahora a aceite muy, muy caliente. Ahí está. Y esto es un proceso muy, muy rápido. Ustedes ya saben, porque todo ya está cocinado. Así que simplemente se trata, miren, esta belleza de darle un doradito nada más para que quede absolutamente espectacular. No vayan a cometer el error que yo cometí aquí. Por eso ven que se reventó un poquito más porque el aceite se me había pasado de caliente. Entonces, tiene que estar caliente, pero tampoco un exceso así tan grande. ¿Para qué? Para que nos funcione muy, muy bien. Pero igual ha quedado, miren eso, ha quedado absolutamente apetitoso y espectacular. Vamos a ver qué ha resultado. Miren esto tan crocante, por amor de Dios, y cómo ha funcionado de bien. Miren nuestra deliciosa, cremosa y quesuda croqueta de arroz del día de ayer. Es realmente espectacular. ¿Lo pueden creer? Y como siempre digo, gracias a mi familia Arroz Federal, que su arroz da, pero para hacer de todo. Y es el más espectacular. Dios mío, no lo puedo creer. Así de facilito hemos logrado un pastelito, una croqueta, un cepelín, un pastelito de cucayo, como ustedes quieran decirle. Y ahora sí, chucutum para adentro. Dios mío. Y esto fue Fácil Cocina para los que no cocinan de Tulio Recomienda.